Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Daniel, estamos cerrando el año, ya las últimas semanitas de clases y estamos atravesando una situación bastante compleja por estos chats filtrados y cómo allí se trata a las comunidades mapuches que luchan y al pueblo mapuche en general y con una situación en la cual hay cuatro presas políticas que siguen en condición de presas. Sí, la verdad que lo que se ha destapado se ve la podedumbe de todo un sistema con el que se tiran los distintos gobiernos, porque no es solamente el problema ahora de la construcción en el gobierno kirchnerista, sino también lo ha sido con el gobierno de Macri y el tema de los chats que manejan la impunidad en donde hablan de matar a un mapuche me parece que es bastante grave en todo el marco, ¿no? O sea, todo es muy grave, todo es, digamos, grotesco, ¿no? Y es esta justicia, la misma justicia, digamos, que persigue a los que luchan porque además hay causas a los compañeros, los elefantes, la causa vaigorria, ¿no? El enfermero, la causa a los compañeros de los movimientos desocupados o sea, por un lado le hacen causa a los luchadores y por otro lado protegen, ¿no? A los grandes empresarios, a los que tienen miles de hectáreas, como en el caso de Lewis Claro, queda muy en evidencia el tema de cómo se maneja esta justicia que nosotros decimos... Una justicia de clase Claro, de clase, es patronal en donde vos ves que el compañero que es delegado de los elefantes ¿me entendés? Sigue soportando la causa o, digamos, el lunes arrancó el juicio con las compañeras, ¿no? y no tienen el abogado presente o sea, es bastante, digamos, evidente para dónde, digamos, funciona esta justicia que repudiamos una justicia burguesa, ¿no? Y tampoco este escándalo, que ya lo sabíamos, solamente que acá se comprueba no nos distrae de un marco general de una situación política de mucha pobreza vimos los números, digamos, de los últimos números de la pobreza en el cual la juventud, justamente, que asista a la escuela media que está atravesando una reforma y el gobierno le echa la culpa a los docentes y a la escuela y se ve que la causa está en la pobreza es la más afectada, las mujeres, de 16 a 20 años en ese marco, este 19 y 20 de diciembre que estamos haciendo una convocatoria también cobra sentido cobra sentido en el marco, aparte porque venimos participando digamos, y siendo referencia de todos los años y este 19 estamos convocando para las 19 horas en el monumento a marchar a las distintas organizaciones porque nos parece clave seguir, digamos, conmemorando lo que fue el 19 y el 20 de diciembre en donde hubo un hartazgo lo que sí también marca es el tema de que necesitamos seguir profundizando la organización de los compañeros que luchamos y la unidad por eso desde Aten Capital participamos en la multisectorial porque entendemos, digamos, que sé que se vayan todos está presente y además, no solamente que se vayan todos sino los reclamos trabajo un salario que alcance para vivir Sí, sí, lo que estamos diciendo básicamente es el tema de que la deuda digamos, no es con el fondo monetario sino justamente la necesitamos y es con todos nosotros con la escuela pública con la salud porque justamente ahí es donde vemos las mayores carencias en donde no se, digamos, no se invierte De hecho hubo una reducción del presupuesto en educación es decir, subsidios para las ojeras plata para el FME y no para donde corresponde así que convocamos a movilizar ¿Cuándo es la marcha? La marcha va a ser el lunes 19 a las 19 horas convocamos en el monumento Bueno, bueno Dani nos vemos y convocamos a que participemos de conjunto Totalmente, muchas gracias Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40 El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato No 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 ¡Gracias!